Hola muy buenas a todos compañeros de Youtube, hoy les traigo un buen tutorial de como subir su juego a una pagina web. Lo unico que hay que tener en cuenta es que debemos tener instalado el Mozilla Firefox y el GameMaker Studio. Les dejare abajo un link de un video donde pueden descargarlo sin problemas. Bien sin mas que decir comencemos. Primero tendremos que exportar el juego a HTML5 de la siguiente forma y ponerlo en una carpeta. En la carpeta habran 3 archivos. Abriremos el que dice index pero con el blog de notas. Tendremos que tener el código HTML5 que les dejare en la descripción del video que sera util posteriormente y donde dice pagina web. De dice pagina web colocaremos el link de nuestra pagina. Claro. Cuando lo tengamos. En el archivo que abrimos buscaremos las dimensiones de nuestro juego y las sustituiremos por las del otro archivo. Correcto. Ahora comencemos con registrarnos en la pagina web. Les dejare la pagina en la descripcion y es simple seguir los pasos de registro. Después de haber abierto el link le daremos el refresh. Después de esperar unos 15 segundos e iremos a donde dice botopanel. Iremos a la primera opcion y veremos que existen los datos FTP OSNAME y USER NAME son los que necesitaremos. Copiamos el primer dato y lo colocamos en el file cilla. El programa lo dejare tambien en la descripcion pero. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. El primer dato lo colocamos en el primer espacio. El user NAME en el segundo. La contraseña en el tercero. Y al final ponemos 21 en puerto y le damos a conexion rapida. Buscamos la carpeta del archivo y lo arrastramos a la carpeta public. Esperamos a que se suba. Descubamos. Pues nos dirigimos a la pagina web y veremos que funciona correctamente. Ahora realizaremos el diseño de la pagina con web. Sejaré el link donde pueden hacerlo mas facil. Se va solo registrarse y poner algunos datos. Despo. Después seleccionamos la planilla y vamos a donde esta el signo HTML y lo arrastramos. Colocamos el código del principio. Podemos editar la pagina a nuestro gusto y colocar algunas cosas como el tipo de letra o instrucciones del juego. Podemos editar la pagina. . Gracias por ver el video. Como vemos está genial. Espero les haya gustado y nos vemos. Gracias.